Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de la serie de perspectiva artística. En este tutorial de hoy vamos a dar ya rienda suelta a nuestra creatividad y vamos a trabajar de una manera mucho más libre. Vamos a recrear lo que sería una estancia o una habitación y lo haremos con lo que hemos estudiado hasta ahora de perspectiva frontal. En fin, en principio marcaremos más que nada como guía, aquí, este será nuestro punto de fuga, ya sabéis aquí estará el horizonte, en fin, cuanto menos cosas pongamos por en medio, pues quizá mejor nos irá, menos nos molestarán las líneas y entonces vamos, como hemos dicho, a hacer una habitación. Una habitación se puede considerar una caja pero vista por dentro, esto ya lo tenemos visto. Entonces vamos a hacer aquí una, esto sería la pared, Bien, y aquí tendríamos ya nuestra, nuestra habitación. Entonces vemos, estudiamos como, como veis lo estoy haciendo de una manera, muy, muy libre. Y entonces aquí teníamos en principio lo que sería la habitación vista por dentro. Vamos a situar, por ejemplo, aquí un asiento que sería como un sofá aproximadamente y vamos a ver que nos ayudaríamos de unas líneas aquí para hacer el sofá, bien. Bien, como tenéis, aquí tenemos el sofá, este y siempre buscando y siempre buscando el el tema de la del punto de fuga. Siempre íbamos buscando el punto de fuga para darle sensación de realidad. esto vendría así a morir por aquí, perfecto. Como veis aquí, pues ya estoy trabajando de una manera más libre y no me estoy preocupando tanto de la exactitud. Aquí en medio, pues podríamos poner una mesa, en este caso sería una mesa cuadrada, una mesa de estas de poner las revistas. me voy a valer de la posibilidad que tiene esto de trazar líneas rectas y veis, voy comprobando que se me vayan cumpliendo la regla de que tiene que ir a lo que es el punto de fuga. Todas las líneas tienen que ir a punto de fuga. Pondríamos aquí un cuadro aquí, pues no sé, pues habría un paisaje, vamos a ver, una casita. Y un cipres. Bueno, en este lado podríamos poner un mueble. El mueble se estará un poco levantado también. Bien. tenemos este mueble y veis que todas las líneas estoy buscando que vayan a darle al punto de fuga. Voy borrando aquellas líneas que me estorban. Bien. Vamos a seguir trabajando. Bueno, pues entonces aquí ya lo habéis visto, se ha de ir buscando lo que es el punto de fuga. Bien. Aquí irá bien. Entonces aquí pondríamos un instante y otro instante y otro instante. veis, aquí vamos trazando líneas y como iría este no se notaría. ¿Veis? Como siempre voy a buscar cómo iría la línea en viniendo del punto de fuga. Esto. Bueno. Más o menos estaría esto por aquí. y aquí ya ha quedado una cosa un poco extraña. Entonces aquí pues trazaríamos unos cajones y como veis no me ha hecho falta ninguna línea auxiliar porque lo he ido haciendo todo. Y así podríamos seguir. Ahora vamos a poner aquí una ventana para que veamos cómo se hace la ventana. Esto sería una ventana. Aquí pondríamos una puerta. y como veis con pocas líneas esto ahí Maja. ¡Chau! 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 Vamos a ver cómo haríamos aquí la puerta Hacemos el vano de la puerta Aquí Aquí no veríamos nada Y aquí tenemos pues lo que sería Básicamente la puerta quedaría pues a otra estancia Entonces aquí vamos a Borrar estas líneas que me sobran ¿Veis? Y la sensación de continuidad es buena Podríamos continuar aquí poniendo cosas Ahora si queréis ya vamos a darle El aspecto artístico Y esto pues sería básicamente Cómo habríamos resuelto Una Una habitación Que veis lo que hablamos No No buscamos lo que es La perfección Aquí tengo un problema porque al estar grabando Al mismo tiempo que dibujo Va retrasado el lápiz en cuanto En cuanto al trazo Y entonces pues El trazo se me desvía Pero bueno No 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 Ya vais viendo como lo vamos haciendo y la que tenemos aquí en la habitación vista por dentro y como veis el acabado ya no es tan mecánico como los anteriores dibujos que hemos hecho es muy sencillo el dibujo en perspectiva desde el momento en que tenemos claro lo que es el punto de fuga ahora si lo hiciéramos con aquí las líneas veríamos que todas las líneas van a parar al punto de fuga ya lo habéis visto que es lo que hemos buscado desde un principio y en fin, pues bueno, después de esta pequeña muestra pues en fin, espero que os dediquéis o que os tengáis ganas de hacer más ejercicios de perspectiva que si habéis hecho todos los que hemos hecho hasta ahora podéis hacer estos con tranquilidad ya que en perspectiva todo lo que hacemos en principio, en dibujo todo lo que hacemos podemos decir que puede ir contenido dentro de una caja hemos dibujado muchas cajas y esto evidentemente es otra serie de cajas que incluso si hiciéramos una mesa redonda ya habéis visto en tutoriales anteriores como se hace una circunferencia entonces podríamos ponerla aquí pues bueno, esto está el tutorial de hoy espero que os haya sido interesante que os dé ideas y sobre todo trabajar mucho trabajar mucho porque el trabajo es la misma manera con que se consigue llegar a dominar la perspectiva muy bien, gracias por visualizar el tutorial y hasta próximos tutoriales